Agricultores de temporada han perdido hasta el 95% de sus cosechas por la falta de lluvias que han caído a cuenta gotas en León. Hoy en día el panorama es árido, caliente y seco cuando agricultores recuerdan la entrada de otoños con parcelas verdes y sus presas a tope. En este octubre 2023 las cosas son distintas, pareciera que tiene meses sin llover a tal grado que las presas de la Laborcita y Duarte, las aguas se hacen verdosas y fangosas hasta el momento en León y como referencia para darnos una idea del problema que es actualmente la escasez del agua, a tres meses de cerrar el año 2023 actualmente la presa del Palote tiene el 14% de su nivel de almacenamiento ya que en el acumulado actual de precipitación solo ha llovido en León 267 milímetros por metro cuadrado. En las presas de la Laborcita y Duarte la realidad es la misma ya que no hay cifras exactas de su capacidad actual, pero en la cortina se puede ver el descenso considerable que tienen por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Las cosechas perdidas son sorgo, algunas legumbres y en su mayoría maíz que el sol y su intensidad de hasta 32 grados que se sienten en León ha quemado sus hojas verdes que hoy son cafés amarillentas y secas totalmente. Para esta semana, inicio del mes de octubre, el Meteorológico Nacional ha pronosticado lluvias para el centro y bajío del país donde León es señalado como las ciudades donde habrá presencia de lluvia, pero hasta el momento todo ha quedado en pronósticos desacertados pues las fuertes temperaturas continúan y el vital líquido sigue escaseando por todo el territorio de la ciudad de León. Para Zona Franca, Luis Rivera.